Gobierno mexicano ya brinda asistencia legal y consular a Daniel Ramírez Medina, dreamer mexicano detenido en Seattle, informa el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Manuel Sada. Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pide no demeritar el trabajo de las Fuerzas Armadas al responder a los señalamientos de quienes aseguran que hubo uso excesivo de la fuerza en el operativo de Tepic, Nayarit, donde fue abatido el H2, líder de los Beltrán Leiva. Organizaciones de la sociedad civil en conjunto piden al Congreso mexicano no aprobar la Ley de Seguridad Interior que pretende regular la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Permanece alerta en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán por robo de fuente radioactiva. Especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas prevén un débil crecimiento de México y advierten un 40% de probabilidad de una recesión en el país, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.